no estamos bien estamos hablando de la medida no estamos hablando de salud estamos bien qué es lo que tenemos para hoy el menú tirando fotos en inglés por favor lo hacemos mañana en inglés bueno día todo bien pavito pavito que pavochon pavochon arroz blanco arroz blanco y chicas a mí me suma con la mini niñez en salsa de z y si tú quieres más pero sigue y la morcillita sin sangre, que está aquí como, que estilla, yuquita, los maduros, patatas, pasteles, ñame y malanga, y el principal de parte de Chejo, el lechón, y miren quién está detrás de mí, mira lo que hay aquí, no, 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 sácala a bailar, sácala a bailar, a la verdad que no habiendo otro, somos los mejores, tenemos con beef, hay carne, esto es mi love, tenemos este, adiós María, adiós, di adiós por lo menos, aquí tenemos el personaje principal, el señor lechón, el pollito asado, que ayer le dieron bien duro, caderitas empanadas, y caderitas empanadas, y que estás picando aquí, dos servicios, miren cómo se ven esas costillas, mira eso que todo es más brutal, por poco me lleva las cejas, no era para allá, que cosa más, y no una sierra, y no una sierra, no una sierra, no una sierra, ni sierra, una churetita, ahí la, sácala a bailar, es un espectáculo, no traten de imitarles, que se pueden cortar, no, 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 no se imiten, que se pueden cortar, que se pueden cortar, exacto, todo lo que sucede aquí, sucedía aquí, en más ningún otro sitio, así que no traten de imitarnos, por favor, porque podrían tener un accidente, hoy, 5 de enero, víspera de reyes, le dieron gracias a Dios, en el día de hoy, eso lo dieron de derecho, desde el 31 de diciembre, dándole gracias a Dios, por el año que tuvimos, y el primero es, dándole gracias a Dios, por el año nuevo que tenemos, ok, aquí tenemos, a mis sidras, pero chicas, tranquila, no te preocupes, todo va a salir bien, Dios mío, y esto que tú estás haciendo ahí, galletitas, sacando las galletitas, mmm, qué rico, si ustedes tuvieron la oportunidad de oler, de oler esto, con este clima, así lluvioso, miren quién va por ahí, di a dios María, di a dios, yo la quiero tanto esa nena, ok, esta galletita de macadamia, avena, chocolate chip, y qué más tenemos por ahí, Carla, oh, saca la bailar, eso es bueno, y eso está limpio para enseñarlo, no, no, lo que pasa es que como está haciendo frío, está condensando, pero lo podemos sacar por acá, miren esto, miren qué cosa más hermosa, pican, no pica, no pica, no pica, , a la venta, pican pie, tenemos que ir en paz, como tenemos, eso es el kilo, no pica, no pica, y como así, como se dice, como se dice, no tenemos pan de dinero el de otro que es demasiado no sé qué vamos a hacer de verdad entonces para hoy va a limpiar esto aquí lo que pasa es que como hace hace frío y está condensando y por esa razón es que no se ve nada el clima está espectacular hay días que de verdad miren esto sea es una chulería o sea nosotros tenemos que darle gracias a dios por cada día que amanece sea soleado sea lluvioso o sea él sabe lo que está haciendo y está teniendo el balance perfecto para la naturaleza tú vas a hacer un tiro de café para irnos con ese tiro no no va a ser la arte como se dice la arte arte y mi famosa muestra papita el viejo está bien qué bueno que cosa más chula no 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 la verdad que no habiendo otra eres la mejor eres la mejor de verdad después que tú haces eso tan lindo lo tapa porque se lo tengo que dar así pues no quiere ver el que tú le da le da una a una a una b una c a los aplosos para que estilla para que estilla que estilla sabroso sabroso y en los residuos la cuenta la gente con ese café este con canela porque este mariano quiere que la leche se quedó que yo que pues este es según solicitado por usted y el sol cayendo el mar y el sol cayendo nosotros tenemos que coger nuestra creatividad levantarla aquí que ustedes piensan cuál fue el lateral que hizo james parece una bola de básquet una bola de básquet puede ser una bola de prieto pero no es porque no es porque es la que yo uso para jugar ustedes ustedes pongan ustedes hay lo que ustedes entiendan que es lo correcto si ustedes entiendan nosotros somos todo una lección de la serie a mí se me cayó se te cayó le pidió mil disculpas entre todos los este comentario no tiene que ver absolutamente nada con la opinión de la lechonera está bien así que nos reservamos el derecho de misión pásenla bien disfruten mañana es happy tricking day la página está abierta en www lechon2go.com ok ya la oferta familiar está puesta hay que subir la batata hay que poner otras cositas en el menú el menú que ustedes pusieron en el día de ayer está o sea es que yo ayer ponían yo quiero que hicieran esto yo quiero que haga esto otro yo quiero que haga aquello y pues tenemos que incluir ciertas cosas en el menú tenemos que reunir ahí tenemos también dos cafés de latte de 12 onzas no imagínate tú así que yo y me despídete nos vemos mi gente va y ríanse para hacerla bien gente de verle gracias a dios y los queremos